Libre, luchador, un héroe revolucionario. Las generaciones se turnan para llevar el caso de George Abdullah, el prisionero libanés en las cárceles francesas que fue arrestado en 1984 en Lyon, donde fue acusado de participar en el asesinato de diplomáticos, uno de ellos estadounidense y otro israelí. En el entorno de los derechos humanos, George Abdullah sobrepasó con sus 36 años de detención el número de años de detención del fallecido Nelson Mandela, para convertirse en el preso político más antiguo. A pesar del final de su condena en 1999 y de recibir la libertad condicional en 2003, el tribunal francés apeló esta decisión, por lo que un año después fue negada debido a la presión estadounidense e israelí. Abdullah, hijo de la localidad de Al-Kubayat, en el norte del Líbano, nacido en 1951, ha adoptado cuestiones de liberación nacional y luchó por Palestina. Trabajó con el Partido Comunista Libanés y el Frente Popular para la liberación de Palestina y luego continuó su lucha tras las rejas con la participación de prisioneros palestinos en huelgas de hambre más de una vez. El arresto de George generó un caso popular que se cristalizó con la formación de un comité internacional para exigir su liberación. Sin embargo, los complots políticos fabricados en París estuvieron acompañados, según sus camaradas, con el fracaso del Estado libanés para mover el caso de Abdullah y ponerlo en su lista de prioridades. Irónicamente, gracias al caso del coronavirus, el caso de Abdullah vuelve otra vez al frente de los acontecimientos y las demandas. El ministro de Justicia francés anunció la liberación de los prisioneros que terminaron su sentencia con la excepción de los condenados por cargos terroristas. Tal anuncio enfureció a los libaneses e impulsó la campaña internacional para liberarlo y responsabilizar a las autoridades francesas por su seguridad. Firme, orgulloso y fuerte como los cedros del Líbano, el prisionero George Abdullah se negó a renunciar la resistencia y a firmar una promesa francesa que le impida defender la causa palestina y apoyarla, a cambio de su libertad. Él cree que el sol de la libertad derretirá la escarcha de las distancias y regresará al calor de la patria. ¡Gracias por ver el video!